Ya estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos, tenemos importante información y desde el día de ayer está habilitada la plataforma en donde se pueden inscribir para la vacunación contra el COVID en Guatemala. Es Jensi López quien nos explica a continuación cómo funciona. Adelante Jensi. Ingrese a registrovacunacovid.mspas.gov.gt y haga clic en la opción Registro Fase 2. Registre su número de CUI del documento personal de identificación. Haga clic en la casilla de verificación No soy un robot. Clic en Acceder al sistema. El sistema le mostrará sus datos generales, los cuales están asociados al número de CUI de su DPI y no se pueden modificar. Debe registrar sus datos adicionales para completar la información. Tome en cuenta que los datos con asterisco color rojo son obligatorios. Escolaridad. Departamento-Residencia. Municipio-Residencia. Dirección de Residencia. Pueblo. Comunidad lingüística. Correo electrónico. Teléfono celular. Compañía de teléfono. Confirmar teléfono. Discapacidad. Enfermedad crónica. Tiene afiliación de Ix. Puesto de vacunación. En esta casilla, el formulario identificará el puesto de vacunación más cercano para recibir la dosis. Puede aceptarlo o seleccionar otro. El sistema le mostrará el siguiente mensaje. Después de guardar la información, no se podrán actualizar los datos. Es decir, que no podrán modificarse. Revise su información. Guarda los datos dando clic en la opción Ingresar datos. El sistema le emitirá una declaración jurada en la cual acepta que los datos ingresados son verídicos. Haga clic en Aceptar para concluir con el proceso. Al finalizar, el sistema le mostrará un mensaje con su número de CUI. Haga clic en OK para finalizar. Finalmente está registrado. El avance de la fase 2 dependerá de la cantidad de vacuna disponible en el país. Cuando sea el momento, el Ministerio de Salud Pública le enviará un mensaje de texto informándole hora y fecha de su vacunación. Manténgase pendiente del aviso. La vacunación es gratis, segura y voluntaria. Sobre los cambios y la utilización de esta plataforma, la ministra de Salud conversa con nuestra compañera Karen Juárez. Escuchamos. Hola, gracias. Buenas tardes. Las autoridades del Ministerio de Salud indicaron que desde ya las personas que pertenecen a la segunda fase de vacunación, es decir, todas aquellas personas de la tercera edad mayores de 70 años, pueden ingresar a la página www.registrovacunacovid.mspas.gov.gt. Allí se estará solicitando el número del documento personal de identificación, entre otros datos, incluyendo el número telefónico, para poder convocar al momento en que inicie esta segunda fase y se da a conocer la hora, lugar y fecha en que la persona estará siendo vacunada. Escuchemos. El día de ayer ya se abrió la plataforma para que las personas de 70 años o más puedan inscribirse. Ustedes pueden probarla en el sistema. El sistema es muy fácil, ya muchísimos nos han hecho ver que han ingresado y eso nos satisface. Sin embargo, para la fase 2, que esperaríamos aperturar el 15 de abril, nosotros contemplamos 20 o 22 centros de vacunación. Aquí incluimos también un centro en el que las personas van a poder llegar en sus vehículos, principalmente a aquellas personas que no pueden movilizarse en sus vehículos o en las condiciones que se puedan apoyar para ser vacunadas dentro del vehículo, poder estacionarse para poder hacer la observación ahí y luego proceder. Ahí vamos a tener más de 20 centros de vacunación. Esto es parte de lo que se ha integrado nuevamente en el plan de vacunación, donde indicaba la ministra que se están realizando una serie de modificaciones para mejorar la atención a las personas y también el registro para la vacunación de las personas de la tercera edad. Asimismo, indicaba que el día de ayer se hizo el pago de un 50 por ciento para la adquisición de 16 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 y al menos con esto se prevé la vacunación de 8 millones de personas. Con esta información, regreso a Estudios. Gracias por esta información y en más noticias, esta mañana el centro de emisión de pasaportes fue cerrado luego que se confirmaran al menos 15 casos positivos de COVID. Es nuestro compañero Juan Pablo Garrido quien tiene la información al respecto. Adelante, Juan Pablo. Las instalaciones se encuentran cerradas debido a un brote de COVID-19 que se suscitó con el personal del Instituto Guatemalteco de Migración. Importante señalar que por medio de un comunicado de prensa se dio a conocer que las instalaciones de las oficinas centrales y el departamento de identificación y emisión de pasaportes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se informó que este martes en horas de la mañana se estará realizando un proceso de desinfección en las instalaciones mencionadas como parte de los protocolos de bioseguridad que ha implementado el Instituto Guatemalteco de Migración para prevenir más casos en el futuro. Importante también dar a conocer este comunicado de prensa menciona que las personas que tenían cita programada para estos días serán atendidas cuando se reanude la atención al público la cual se estará informando por medio de los canales de comunicación oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración. Como ustedes pueden apreciar, está totalmente cerrado este lugar ubicado en la zona 4 capitalina y será conforme avance el tiempo que se dé a conocer cuándo se estará realizando la apertura nuevamente de estas instalaciones donde las personas vienen a realizar el trámite para la emisión de su pasaporte. Solo pensé que hoy tenía mi cita a las 11 de la mañana para hacer esos trámites aquí y me vengo a topar de que por caso de COVID está cerrada la instalación y hasta nuevo aviso pues tengo que retornar. De momento es la información que podemos actualizar. En cámara Juan Carlos Calderón regresó al set principal. Tenemos más información desde Quetzaltenango con Froylan Rodríguez, ya que él nos informa que la población está sumamente preocupada porque en menos de 24 horas se realizaron seis entierros de fallecidos a causa de COVID-19 y que también los casos en aquel lugar se están incrementando. Adelante Froylan con los detalles. Autoridades del Cementerio General de Quetzaltenango han calificado como alarmante la cifra de inhumaciones que se han registrado en los últimos días. Tal es el caso desde el lunes 5 de abril donde se realizaron seis sepulturas de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19. Estas seis personas fallecidas ingresaron en distintos horarios al Camposanto reflejando así la alta incidencia de esta pandemia en Quetzaltenango. Entre los fallecidos se reportó que cinco eran de sexo masculino y una persona de sexo femenino. De las sepulturas cinco se registraron en nichos particulares y una en área de COVID-19 indicando el administrador que existe el suficiente espacio en la loma para próximas víctimas del COVID-19. Es lamentable dar este tipo de información pero es la realidad que se está viviendo en Quetzaltenango. A primeras horas del día del día lunes 5 de abril pues tenemos el primer fallecido en horas de la madrugada fue ingresado del Ix de la zona número 5. En el transcurso de la mañana tuvimos otro también ingresado del Ix zona 5. Luego ya en la tarde tuvimos dos ingresados del hospital temporal. Tuvimos un ingresado de domicilio y también tuvimos un ingresado de lo que es el hospital regional de Occidente para hacer un total de seis familias enlutadas nuevamente por COVID-19. Hacemos el llamado la población que debemos de seguir con todas las medidas de prevención para evitar más contagios en esta población de Quetzaltenango. En el año 2020 quedó registrado que la máxima cantidad de sepulturas por día fue de cuatro lo cual evidencia que estos días son más alarmantes a los peores del año pasado motivo por el cual las autoridades han decretado el cierre de parques en esta ciudad para evitar la convivencia de personas y expansión del COVID-19 que afecta severamente a esta ciudad esperando aún los resultados del azueto de Semana Santa. Estamos de regreso en Noticiete gracias por acompañarnos la visita de los delegados de gobierno de Estados Unidos de alto nivel concluyó y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha brindado una conferencia de prensa Jensi López con los detalles adelante Hola Eli buenas tardes a la audiencia de Noticiete en conferencia de prensa el canciller guatemalteco Pedro Brollo y el enviado especial para el Triángulo Norte Ricardo Zúñiga dieron a conocer los temas que se abordaron durante una serie de reuniones que el funcionario estadounidense sostuvo con las autoridades del gobierno de Guatemala dentro de las temáticas principales se encuentra la migración según indicó el funcionario estadounidense las fronteras del país norteamericano están cerradas ante cualquier persona que intente cruzar las de forma irregular destacó que buscan generar condiciones de vida para los guatemaltecos y evitar que tomen la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos se busca fortalecer temas de salud educación y empleo también señalaron que se busca brindar una mejor atención a los migrantes que están de paso o bien a los migrantes que inician con el proceso de para ser deportados también se ha dado a conocer durante esta conferencia de prensa que otro de los temas que se abordó fue el tema económico acá se destacó que se busca precisamente pues combatir la evasión fiscal y el contrabando otro de los temas que también se abordó fue el combate precisamente al crimen organizado y al narcotráfico durante esta conferencia de prensa tanto el canciller guatemalteco como el enviado especial para el triángulo norte destacaron los esfuerzos que Estados Unidos y Guatemala están haciendo para poder generar mejores condiciones de vida para la población guatemalteca recordemos que Ricardo Zúñiga realizó o está realizando una gira del 5 al 8 de abril tanto en Guatemala como en El Salvador lugar el cual visitará luego de finalizar la visita que realizó en nuestro país recordemos que acá se reunió con el presidente de la república Alejandro Llamatey con el canciller guatemalteco con autoridades del ministerio público y también con diferentes ministros en cámara José Cotzajay con este reporte regreso a Estudios Centrales continuamos con más noticias de carácter nacional acompañado de los ministros relacionados con la economía nacional el presidente de la república habló hoy acerca de la reactivación económica en Guatemala quiero anunciarles buenas noticias buenas noticias después de haber visto los reportes del primer trimestre tanto del Banco de Guatemala como de los distintos organismos internacionales Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y los reportes y las conversaciones que se han tenido con las distintas agencias que velan calificación de país a nivel mundial estamos cerrando un primer trimestre con un repunte económico el mayor de la región en donde las perspectivas económicas para nuestro país son excelentes para haber terminado el primer trimestre en un año ya menos atípico que el año pasado en donde podemos incluso comparar el primer trimestre del año pasado que todavía no se había instalado la pandemia con el primer trimestre de este año en donde estamos en medio de la pandemia los datos recientes reflejan que Guatemala crecerá en este 2021 por encima de la etapa pre-COVID las proyecciones nacionales e internacionales del crecimiento económico para Guatemala para este 2021 son de parte del Van Guat 3.5% y con esta información nosotros nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos que tengan una bonita tarde de martes con permiso y con esta información